Bueno, vamos a arrancar hoy. El tema es sobre vernos más atractivos, que creo que es un tema, no solo que me preguntan un montón, sino que es algo como que la gente lo relaciona mucho con la imagen, con el asesoramiento de imagen, con verse atractivo. Bueno, verse atractivo es un concepto, una idea donde la imagen juega un rol, ¿no? Porque de alguna manera estamos buscando, no siempre, pero cuando elegimos cómo vernos o qué proyectar, estamos buscando atraer cosas. Nosotros atraemos cosas en la forma como nos vemos. Hola Fer de Chile, sí. Genial. Nos vemos en la clase de Psicología del Color, que es el 11 de mayo. Estoy re contenta, me encanta dar ese seminario. Es muy yo. El tema de hoy, que tiene que ver con el sobrevernos más atractivos, no es solo cómo vernos más atractivos. Primero está bueno aclarar para uno qué es lo que queremos atraer. Eso creo que es algo importante a la hora de pensar qué sería vernos más atractivos. Entonces, podemos querer atraer una pareja, queremos atraer una noche y divertirnos, nada más. Podemos querer atraer placer, podemos querer atraer un laburo, un trabajo, podemos querer atraer, qué sé yo, miles de cosas, ¿no? Nuevos vínculos, nuevas relaciones. Todo lo que podemos querer atraer. Todo lo que podemos querer atraer en nuestra vida. Entonces, está bueno vernos o proyectar una imagen que resuene de alguna manera con eso, ¿no? Así como nuestra cabeza y nuestros pensamientos atraen cosas, nuestra imagen de alguna forma lo hace porque son formas de decidir o definir en el afuera, ¿no? Entonces, vamos a ser leídos de cierta forma. El tema, que es lo que siempre digo, creo que es muy importante de no perder autenticidad. Y esto es algo que se logra también de alguna forma con el hecho de, a ver, creo que hay que empezar por el concepto o la idea de que a nosotros el ser aprobados por otras personas no define nuestro valor. Nuestra valoración la definimos nosotros. Esto es importante porque si no ahí entramos en el plano donde nuestra imagen o la relación que tenemos con nuestra imagen o el que queremos mostrar o queremos ser atractivos o lo que sea, empieza a resonarnos de una forma por ahí no tan buena, ¿no? Que tiene que ver con eso. Tiene que ver con cuando empezamos a querer sentirnos aceptados y valorados por el afuera. Es muy importante aceptarnos nosotros y valorarnos nosotros. Salir con alguien y gustarle no te da en realidad una valoración si no la tenés vos mismo, vos misma. Es importante porque todo lo que tiene que ver con belleza, por ejemplo, la belleza es una idea o una apreciación que es del otro. A nosotros algo nos parece bello, a nosotros alguien nos parece bello. A uno, a un hombre, le puede parecer un hombre bello, pero por ahí ese hombre que a una persona le gusta no le parece tan espectacular a otra. Entonces, es tan subjetivo que, digo, no es algo que nosotros podamos en realidad calzarlo o ponerlo en el otro. O sea, no le podemos dar al otro, digamos, el poder o la valoración de eso. Eso quiero que entiendan. Sí creo que nosotros podemos ser nosotros mismos, que nosotros podemos gustarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos, cuando, no sé, si salís con alguien, si tenés una cita, a veces una consulta es, quiero verme súper atractiva porque le quiero gustar, porque me gusta. Pero, ¿qué pasa si lo conozco personalmente porque lo conocí en una aplicación y no me gusta mucho y entonces me veo demasiado atractiva? Bueno, primero que se dice que no. Y el no se respeta. No solamente si sos mujer. El no se respeta si sos hombre, si sos mujer, si sos lo que quieras ser, digamos. Eso es así, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, creo que hay muchas cosas que vuelven a una persona atractiva. Ser atractivo no tiene que ver con la ropa en sí, en realidad. Esto es un tema también. Porque así como gustarle a la otra persona tiene que ver con uno, pero también tiene que ver con el otro. O sea, si al otro no le gustás, no le gustás. Si al otro le encantás, le encantás. O sea, ¿y qué es lo que uno puede hacer? Uno puede, bueno, ser uno mismo y con esa naturalidad que creo que es importante no perderla. Es lo que uno tiene, ¿no? Uno se tiene a uno mismo en realidad. Mucho más en esa situación. Entonces, eso creo que es importante, ¿no? Como empezar por la relación con nosotros. Decir, bueno, ¿qué cosas me gustan a mí? De mí. ¿Qué cosas, si tengo que sentirme atractiva, me gustan o yo me siento segura? Porque el tema es este. O sea, no es solamente estético. Vuelvo a lo mismo de siempre. No somos una foto. No somos unas fotos. O sea, somos una imagen. Pero todo eso está acompañado, sobre todo cuando querés seducir a alguien, ¿no? El tema también es cuando querés seducir a una persona. Y distinto es cuando vos querés, o sea, seducir a todo el mundo. Que hay personas que es así. Es como que su valoración o su aprobación dependen de cuántas miradas logran captar. Y por ahí a vos te interesa captar la mirada de una persona, ¿no? Depende. Todo esto depende. Y eso creo que es algo importante. O sea, cómo ubicarse en el lugar. Cuál es mi objetivo cuando quiero verme atractiva, ¿no? Y después, obviamente, hay cosas que tienen que ver con el atraer, pero que no, otra vez vuelvo, no manejamos la percepción del otro. No estamos en la mente del otro. Y está bueno no estarlo. Porque la realidad es que al otro le pueden, qué sé yo, piensen en ustedes mismas, en ustedes mismos. Hay mujeres que les gustan los hombres rubios, hay otras que les gustan los morochos, hay otras que les gustan todos, hay otras que tienen debilidad por los pelirrojos, hay otras que, qué sé yo, ojos. O sea, y cada persona mira diferentes cosas. Entonces, estar como demasiado pendiente de abastecer lo que el otro le gusta, sobre todo si a la persona no la conoces, ¿no? Estos son como, es una diferencia también. Si a la persona conoces una cosa, la persona puedes no conocerla. Entonces, ahí te tenés a vos mismo y listo, con, digamos, tu juego, con lo que a vos te hace sentir atractiva, atractivo, sensual, lo que sea, y no vas a manejar lo del otro. Entonces, digo, no, 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 no. Me parece que no le podemos dar al otro el poder de si no fue bien o mal. Porque, digo, si al otro no le gustaste, no le gustaste. Si al otro le encantaste, le encantaste. Bueno, buenísimo. También puede pasar al revés. Puede pasar que al otro le encantaste y el otro a vos no te gustó un pomo. En vivo, ¿no? Entonces, estas son las cosas que uno tiene también que soltarlas, me parece, ¿no? Como decir, bueno, lo que no depende de mí, no puedo manejarlo. O sea, puedo, como en todas las situaciones de la vida, puedo dar lo mejor de mí en esto. Entonces, volvemos a lo de siempre. Es la relación con uno. Y la belleza y la estética, que es una construcción del otro, en realidad. Porque vuelvo, al no ser una foto, ¿qué quiero decir con que no somos una foto? Uno puede ser lindo, bello, qué sé yo, estéticamente. Pero después hay todo otro montón de cosas que son atractivas. Sobre todo cuando hablamos de atraernos entre personas. La seguridad, la autoconfianza son cosas que son atractivas, yo creo. El tener una vida creo que es atractivo. Percibir al otro a través de los cinco sentidos es atractivo. Entonces, no es solamente verte bien. Está bien lo que te pones, pero digo, tu piel, tener una piel suavecita, ¿no? O el cabello divino, lindo, no solo para la foto, pero, ¿viste? Lo tocas ese spray, son extensiones, que te quedás con media cabeza en la mano, no va. ¿No? Entonces, eso creo que son cosas de cómo también uno se disfruta uno mismo en una situación. No creo que sea solamente, bueno, tengo que agradarle al otro. Digo esto porque me parece importante algo. Vieron que en la sociedad nuestra hoy en día, toda la gente lo quiere resolver en 30 segundos, en un minuto, con un audio, con un video, con un, o sea, todo en TikTok, todo en YouTube, todo en Instagram, todo con tips rapiditos. Y si ustedes se meten y ponen, o sea, cómo verse atractivo, cómo ser más atractiva, es como te dicen, como, el cabello, esto, lo otro, y todo, es como, bueno, pero depende de cada persona, depende de las culturas también, o sea, no, me parece que no hay que dejar de tomar como foco qué es lo que a uno le da seguridad, qué es lo que a uno, hola chicas, qué es lo que a nosotros nos hace sentir atractivos. Es como que cada uno tiene su juego, ¿no? Karina dice, si es mejor sugerir, es mejor quedarse con un poquito de sed. Claro, cada uno tiene su juego a la hora de la seducción. Yo creo, a ver, existe, que siempre trabajamos acá en Stahl Guru el tema de los estereotipos, ¿no? Una cosa como hay que tener un cuerpo divino, el cabello armado, el make-up así, y entonces los accesorios asá, y el perfume, y la no sé qué. Yo creo que es mejor decir, bueno, a ver, el disfrute del otro a través de los cinco sentidos. Y yo vine para que me disfrutes con tus cinco sentidos. Entonces, eso es un poco lo que uno está diciendo. Si bien, a ver, que puede ser en una primera cita o en otra, pero es como decir, bueno, para mí es disfrutable este perfume. Pero eso es lo que nosotros podemos decir, ¿entienden lo que digo? O sea, para mí es como que el ser atractivos tiene que ver con una experiencia multisensorial. La palabra, tu sonido, tu voz, la forma en que hablas. Porque si no, es como que cuando uno ve los estereotipos es como, sonreí, sí, la sonrisa es una excelente manera de acercarte al otro, ¿no? Pero, Karina dice, el perfume muy importante, sí. Pero para algunas personas por ahí no. Lo que sí creo que está bueno es ser conscientes de que cuando nos relacionamos a la hora de atraer, el olfato es una parte de eso. De esto se trata un poco este vivo, de ir concientizando cada una de las partes. Entonces, por ejemplo, olor a mugre, no. Suena obvio, pero digo, no. Hay gente que por ahí no es muy de los perfumes, bueno. Hay gente, qué sé yo, que es más de los aceites. Hay gente que es más de no olores. Y bueno, está bien, pero digo, prestar atención. Prestar atención a los pequeños cuidados. Creo que sí, algo que siempre repito, que creo que es importante, es entender que cuando uno se arregla, cuando salís con alguien, o cuando vas a un evento, qué sé yo, de una amiga, o lo que sea, y vos se nota que te arreglaste, por ahí no hay una manera especial. Incluso cuando vas a una presentación de trabajo, o lo que sea, estás diciendo de alguna forma, esto es especial para mí. Me vestí, me puse linda para, no sé si para vos, si no lo quieren reconocer, pero para salir con vos. Y eso se nota. Entonces, a todos nos gusta que el otro esté cuidado. Incluso hasta el más grunge, lo ves que tiene un look distinto, quiero decir. A veces no tiene que, vuelvo, no hay un estereotipo de ser atractivo, decir el make-up así, la uña así, no sé. Las uñas arregladas están buenas. Las uñas limpias, en los hombres, bueno, la uña puede estar prolija y limpia. No hace falta que esté la uña de manicura. Como hay mujeres que también tienen uñas divinas, pero como sanas, tranqui, naturales. Hello. Y hay mujeres que tienen nail art y tienen todo eso. Bueno, cada uno, como los pájaros en pluma, como a uno le parece, ¿no? De la especie que creo que es eso. Pero, de alguna forma, es como una manera de decir, bueno, acá estoy yo y quiero gustarte. Pero eso no quiere decir, no garantiza que le vayas a gustar al otro. El tema es que cuando buscamos demasiado gustarle al otro, ¿no? Vuelvo a los estereotipos de lo que es sobrevernos atractivos. Está esta cosa que hay que tener un tipo de cuerpo, o más o menos ir por un rubro, que hay que tener ciertas características. Y si no, digo, porque con esas ideas, otras inconscientemente, un poco a veces nos comparamos. No sé, incluso físicamente. Yo tengo amigas que, por ejemplo, les gustan los tipos que tienen un poco de panza y que son como corpulentitos. Otras, no. Otras no tienen problema con que un hombre sea pelado. Otras no soportan. O sea, digo, es como, es tan variado, ¿no? Cuando uno trabaja de esto, las cosas que escuchás, pero nadie me dijo nunca, a mí no me molesta que una persona no esté arreglada. O sea, de alguna forma que se note un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo. Está bueno que el otro, si le gustamos, le gustamos como somos. Y si no le gustamos, no le gustamos como somos. Mucho más fácil. Que decir, no es como que cuando uno escucha todas estas informaciones que hay, o el cómo ser atractivo o atractivo, tipo en 10 minutos, bueno, no hables de nada, no digas nada, sonreír un montón, no cuentes ningún drama, no, qué sé yo, creo que lo importante o lo interesante en la vida es que la otra persona tenga un contenido. Por ahí no es que a la otra persona no le pase nada. Entonces, eso creo que es algo importante, el focalizarse en uno, en mostrarse de una forma honesta, entonces eso va a querer decir que nos mostramos de una forma segura. Cuando hay una extremada complacencia, ¿no? En cómo nos vemos, en querer agradar, están, a veces es muy notorio. Y eso puede percibir, puede hacerle ruido a la otra persona. Porque hay algo cuando, o sea, una imagen puede mostrarnos bien construida, también por un experto, de eso trabajamos, puede transformarse en un arma poderosa, pero la imagen en una dirección que uno quiere mostrar, no va a sostener una persona que esa persona no es. Te puede durar una o dos salidas. A la tercera, hasta el tipo que quiere parecer rico, se nota que no es. Por ahí hay la conciencia de cómo construimos o elegimos cómo vernos para vernos más atractivos. Y entonces ahí sí entran por ahí dos cosas. Uno es ciertas prendas o ciertas formulitas que son más atractivas o que levantan el ánimo, digamos, como hubiera dicho mi mamá. Y también tenemos otras cosas que es la concientización de que una persona atractiva es atractiva también por lo que le pasa y por lo que tiene en su cabeza, por cómo piensa, por cómo habla. Una persona creo que es atractiva por su sonrisa, una persona es atractiva por su seguridad. Y a la hora de la seguridad o la autoconfianza, también entra por ahí cuando uno quiere verse sexy o sensual, que tiene que ver con qué partes del cuerpo serían como las fichas que a vos te interesa poner en tu tablero de juego en esa situación. Y ahí no juega tanto lo que otro venga y te diga. O sea, no importa si tu amiga te dijo, pero si tenés buenas piernas, que si a vos tus piernas no te gustan y no te hacen sentir segura, ese no es el momento para experimentar. No. Si a vos te gusta de vos, qué sé yo, lo que sea, tu cuello, tus clavículas, tu, digo, lo que sea de tu cuerpo, tu panza, tu ombligo, tus lolas, lo que sea, eso es, digamos, porque es solo con las fichas que vos tenés, seguro, con las que podés jugar, ¿entienden lo que digo? Entonces, por ahí, si uno es una persona un poco insegura incluso, cosa que quién no es inseguro a veces, algunos días, en algunas etapas, en algunas situaciones, está bueno reflexionar un poco y decir, no, ¿por qué me voy a forzar y ponerme en una situación en la cual voy a terminar teniendo un conflicto conmigo misma, conmigo mismo, o sea, si no es así, ¿no? Eso creo que es algo importante a la hora de decidir qué ponernos. Después, vernos arreglados, como dije antes, creo que está bueno, como que hubo un cuidado. Después, creo que que nuestra ropa o nuestro look se nos vea como personas positivas, eso lo podemos contar a través de una sonrisa, que es una excelente manera de aproximarnos al otro. también creo que el sonreír a nivel imagen nos da un, proyectamos una imagen con la sonrisa de mayor acercamiento y también como un mensaje de que ya somos un poco felices y que nuestra felicidad no va a depender que no estamos buscando quien nos haga felices. Esa es la verdad, nadie, en realidad, debería tener el poder de hacernos felices. No creo en eso. Creo que sí podés sumar un montón de cosas a tu vida maravillosas, podés construir un montón de cosas maravillosas, pero no le pondría al otro la responsabilidad pobrecito de que te tiene que hacer feliz porque vos sos una infeliz de vos. O sea, no. Después hay cosas que también tienen que ver con lo cultural, que es el arreglarse, o sea, hasta dónde, ¿no? Porque hay una cosa como de, bueno, make up y cabello y otra vez vuelvo uñas y qué ponerse y creo que, o sea, hay ciertos países donde la mujer que no se arregla el cabello tanto se la ve como una mujer dejada, pero de golpe vas a Francia y las mujeres tienen una cosa como, tienen producido el cabello, no es que no van a la peluquería, pero el cabello tiene una cosa un poco como más desordenada y desalineada y eso es algo característico de esa cultura. Entonces digo, como muchas cosas empiezan a depender tanto de cuestiones externas, hacer la nuestra me parece que está bueno y de última es eso, le gustaste por cómo sos y capaz que no le gustaste por cómo sos y está bien, la gente no está obligada a gustar de nosotros. da paz cuando uno acepta eso, ¿no? Creo que eso es importante y después a ver, creo que lo sensual es interesante, pero creo que no hay que caer en lo vulgar, depende que sea lo que uno quiera lograr en una cita, ¿no? Y creo que eso también es algo que está bueno tener uno como medio claro, cuando vas a conocer a alguien que no conoces, yo no me haría muy la loca, por ejemplo, me parece, porque qué sé yo, tenés que darle la chance, por más que te hayas hecho la recabeza, puede ser que te sentás con la persona delante y no te vibra nada, o sea, no es como que a veces las personas tienden como a construir un una idea, como también hay veces que hay gente que te puede sorprender, hay gente que es tan hermosa humanamente, hay gente que es tan, qué sé yo, tan real, que es linda en un sentido real, sin tanto arreglo, sin tanto, qué sé yo, la belleza tiene muchas formas de ser percibida, entonces, no me arriesgaría a seguir tanto todos esos consejos y todas esas ideas de tenés que verte así, el hombre tiene que usar, a ver, sí existen cosas que son atractivas para los hombres y cosas que son atractivas para las mujeres, existe, qué sé yo, a ver, hay cosas que, ¿no? Falda, con bota, funciona, musculosa sin corpiño, funciona, buen escote en la espalda, funciona, transparencias, funciona, qué sé yo, musculosa, super casual con jeans, o sea, que la cadera y la cola un poco, tipo, se te marque, pero sin ser medio ajustado, funciona, prendas cortas y prendas inferiores, o sea, abajo, o sea, que se vea la panza y eso, funciona, pero digo, si tenés linda panza, está bueno, pero no estás, si no te gusta tu panza, no estás obligada, digo, es como que hay ciertas cosas que es así y a su vez vuelvo, lo que al otro le resulta atractivo o no, no es siempre lo mismo, cuando, o sea, escucho a las mujeres, por ejemplo, hay mujeres que les parece super sexy un traje todo cerrado y tenés otra que le gusta un tipo que tiene camiseta ajustada, jean ajustado y que es súper como consciente del cuerpo y que le gusta un tipo que está todo marcado y le gusta verlo con la ropa y bueno, a ver, entonces si viene el cliente que va a salir con ella, ¿yo qué le digo? ¿Entienden? Le voy a decir, ponete algo con lo que vos te sientas atractivo porque hay una actitud que emanamos que en realidad es esa actitud y esa autoconfianza y nuestra intención de estar con el otro, eso es lo más fuerte, todo el resto es adorno, pero digo, el adorno es de qué lugar lo elegimos, hola Miguel Ángel, fíjense, o sea, hablen con otras mujeres, hablen con amigos varones, no hay nadie mejor de quien aprender, hombres hablen con sus amigas mujeres, o sea, pero no para decir qué le gusta o qué enciende a las mujeres, sino para llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Un estudio de mercado y decir, bueno, entonces, si la cosa es así, ¿qué puedo? ¿no? que le gustan tipos, bueno, toda esta ensalada genial que somos los seres humanos, a mí me encanta, me parece todo brutal, pero quiero decir, en el caso cuando vamos al cerebro del hombre, el cerebro de la mujer, a la hora de atraerse, somos muy, somos distintos, entonces tenés que entender un poco cómo el otro mira, porque vos tenés una intención, vos no querés salir, acaparar miradas y ser una espléndida, bueno, puede ser que ese sea tu objetivo, pero también puede ser que a vos te guste a alguien y quieras ser atractiva para esa persona, pero sin dejar de ser vos, eso es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y aparte, bueno, cuando te pones linda para tu novio, para tu marido, o viceversa, o lo que sea, me parece que es un regalo súper lindo, uno no está obligado a verse divino para el otro todo el día, pero creo que es algo lindo como decir, bueno, te acompaño a tal cosa y me puse linda para acompañarte y está bien, pero bueno, eso no quiere decir que la mujer se tenga que poner en el rol de premio del tipo, ¿no? Como decir, bueno, acá traigo a esta diosa porque las levanto así como las baldosas, pero hay mujeres que se ponen en ese lugar y yo no juzgo la decisión de nadie, solo digo que, o sea, hay ciertas actitudes, ciertas cosas que son o formas de elegir que son muy antiguas, incluso, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de autoconfianza, por ejemplo, personas que son tímidas, creo que es importante que se pongan un objetivo, o sea, por ejemplo, la gente tímida a veces le da cosas, se pone muy nerviosa, mira para abajo, se cruza de brazos y como no les salen las palabras, traten de hacer un personaje, practiquen, muéstrense abiertos, miren, hay personas, por ejemplo, yo soy una persona naturalmente súper tímida, pero al final encontré que en ciertas áreas soy tremendamente feliz expresando las cosas que yo siento, veo, mi experiencia de una forma muy honesta y me siento confortable, si no, con mi timidez no podría hacer estos videos, también hace 30 años que estoy en los medios, ¿no? entonces llega un momento en el cual, pero bueno, por ahí a veces conozco una persona y eso y tengo un rato de timidez que a veces me quedo callada o a veces cometo otro error que cometen muchas personas tímidas, empiezo a hablar un montón a decir boludeces que después digo Dios santo, ¿por qué dije todo eso que dije? Pero son maneras de protegerse, somos personas, por eso también cuando salimos y queremos ser atractivos, pero el otro también quiere que nosotros gustemos del otro, está bueno también saber que está bueno ser compasivo, saber que el tipo no tiene que ser como el héroe de América y vos no tenés que ser la Barbie más perfecta, sos un ser humano, sos una persona, capaz que tuviste un día re complicado e igual estás ahí, es porque realmente tenías ganas, por ahí tu cabeza te está por por reventar del día que tuviste, entonces digo, tratarnos un poco más amorosamente en un sentido más humano, entender que por ahí el otro dijo cosas porque estaba nervioso, lo cual no quiere decir bancarse cosas que sean faltas de respeto ni nada y excusarlo porque hay mujeres también con las que hablo y digo, bueno, vos tenés muchas ganas de que él te guste, pero lo cierto es que él está diciendo todo para mostrarte que no es un tipo para vos, entonces creo que todo esto que estoy diciendo está detrás de qué es lo que nosotros elegimos a la hora de seducir o vernos atractivos para la otra persona, pero lo que quiero decir es que nosotros podemos hacer un esfuerzo, nosotros podemos liberarnos en muchos aspectos que es lo que intento hacer con este video, liberar la cabeza para saber que cómo podemos elegir un montón de cosas, cómo podemos dominarnos a nosotros mismos, cómo podemos sentirnos más seguros nosotros mismos, pero hay un punto, el cuánto le gustás al otro no lo podés manejar porque la belleza depende de eso, porque, qué sé yo, un hombre que sale con una mujer, lo que le pasa a esa mujer en la cabeza, el tipo de hombre que le gusta a esa mujer, capaz que esa mujer hizo una, vio fotos en una red social, tuvo un rato de chat, qué sé yo, salió y ella hizo una construcción de ese hombre que cuando lo tuvo adelante habló, qué sé yo, entonces se siente defraudada, entonces lo que yo digo es, construyamos menos, demos lo mejor de nosotros, pasémosla bien y si el otro no te gustó, si no le gustaste al otro, no lo tomamos como un fracaso, eso quiero decir, ¿no? Es como, creo que eso es importante porque si no es como tengo que gustar y tengo que agradar, entonces es como que por Dios, la gente no termina de disfrutar nunca, yo siempre digo esto, que nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que el otro construyó viendo nuestra cuenta de Instagram, de hecho, las veces que he tenido citas, lo digo la primera antes de salir, mirá que yo no me voy a hacer cargo de la idea que vos has construido de las cosas que viste en internet de mí, porque una persona ve tres fotos, habla un rato con alguien y ya construyó y es muy fácil construir alguien que querés, alguien deseable, y después el otro simplemente viene a cenar con vos y se transforma, ¿entienden lo que digo? O sea, pasa con mujeres, pasa con hombres también, o sea, es como que la persona se siente frustrada porque el otro no es lo que esa persona construyó del otro, entonces, saber que el otro tiene que tener su espacio para mostrar quién es en el conocimiento mutuo, porque si nosotros hacemos eso con el otro, vamos a vivir con el estrés esperando que el otro haga lo mismo con nosotros, entonces, obvio, vos salís y tenés que tener un estándar altísimo por las dudas y no es así, el lado humano nuestro es tremendamente atractivo también, entonces digo, no somos una foto, no somos un catálogo, no somos, ya cuando vos querés ser atractivo para otra, pero sí creo que, por ejemplo, hay cosas que están buenas, que es, vuelvo, la relación que tenés con tu cuerpo, la relación que tenés con tu estética, pon en juego las cosas que te gustan, o sea, no alcanza con tener un ojo lindo, mirás al otro los ojos cuando hablás, cuando te conoces, sonreís, no es solo tener lindo diente, o sea, el cabello, más allá de lo que sea, se ve, cuidado, es lindo de acariciar, o sea, te gusta, o sea, quiero decir, el lado sensual es, cuando vos querés ser atractivo desde el punto de vista sensual, tiene que ver con cómo vivís tu propia sensualidad con vos mismo, entonces, eso es lo que vos vas a poner en el tablero para jugar con el otro, no forzarte a poner en el juego cosas que encima te hacen sentir insegura, o inseguro, ¿entienden lo que digo? Si no te sentís hombre con un lomazo, no vayas a una cita con ropa toda apretada porque alguien te dijo que eso era atractivo, porque vos capaz no te sentís atractivo con la panza toda apretada, te sentís que justo se te está notando algo que no te gusta de vos, o no te importa, o te encanta, o tu panza te da orgullo, no me interesa la relación que tengas con tu panza, quiero decir, seres humanos no nos forcemos a poner en el afuera cosas porque supuestamente son atractivas, antes lo dije, o sea, sí, qué sé yo, capaz con una falda hay mujeres que les encanta usar faldas súper cortas, hay mujeres que por ahí están con una falda a la rodilla súper estricta con un tajazo increíble y es súper sexy, pero es súper sexy para ellas, hay hombres que mueren con las faldas lápiz, lápiz son las faldas bien tubo, con buenos tajos y unas buenas botas es como caen, y hay otros que no, les encanta la mini, mega mini, con bota arriba de la rodilla y todo bien así y está bien, o sea, no somos nadie para juzgar en realidad el, digamos, lo que existe detrás de todas las decisiones de estas cosas, lo que digo es trabajemos esto para empoderarnos, trabajemos esto para sentirnos mejor, querés sentirte sexy, trabajá tu propia sexualidad, tu propia sensualidad, vuelvo, a esa cita no va a una foto y esa persona que sos vos no va a controlar lo que el otro va a terminar opinando de vos porque lo que el otro opina de vos es una construcción que hace el otro y si el otro se siente defraudado es por algo que habrá construido y vos no llegás a ese nivel pero vos no construiste el antes solo sos esa persona que estaba ahí y eso creo que es interesante Miguel Ángel dice suele pasar qué placer escucharte y se licina gracias en realidad no es si hay o no química de una pregunto porque yo a ver pero Karina no entiendo en realidad todo pasa por la química yo también creo que pasa por la química porque también hay gente que te resulta tremendamente atractiva y hay veces y no puedes terminar de explicar por qué totalmente entonces por eso digo hay veces que le damos un lugar o sea hay gente que por ahí no le gustó a otra persona y le termina echando la culpa al cuerpo ves porque tengo exceso de peso ves porque soy bajita ves no le gusto no nada que ver con eso eso es lo que quiero decir con este video o sea no tiene que ver con eso tiene que ver con el otro la culpa no es ni tu estatura ni tu cadera ni tus rodillas ni tu peso ni tu nada así como el otro porque porque hablamos de diversidad cosa que está buenísimo y diversidad de cuerpos y estéticas y de todo el otro no está obligado a gustar de nosotros en el estado en el que estemos esto quiero decir ¿entienden? o sea hay una parte lo que quiero decir es hay una parte que manejamos y está bueno y está divertido entrar en el juego de seducción pero no lo manejamos porque no manejamos la croqueta del otro chicos este es el tema y terminamos culpando al cuerpo y terminamos culpando al brownie que nos comimos hoy a la tarde y terminamos culpando a que capaz que en la tintorería no te terminaron el vestido que te querías poner entonces te vestiste rápido y te pusiste cualquier cosa y no te gusta como te ves lo que quiero decir es al final al final al final no es la ropa no es un auto más caro no es una falda más corta no es un montón de cosas o sea al final es todo lo que nosotros querramos hacer que es súper disfrutable y súper divertido también quiero decir pero no no le pongamos el peso al cuerpo a nuestra autoestima a nuestra valoración nuestra valoración no depende de gustarle o no a otra persona esto es muy importante y después también creo que hay algo cuando elegimos que ponernos para sentirnos atractivos esto para mí por ejemplo es muy importante no para todo el mundo pero creo que probarlo no viene mal que es sentirte cómodo físicamente cuando te sentís muy apretada cuando te sentís sexy pero con un zapato a ver sexy con un zapato que no podés caminar puede ser una confianza que ya tengas con tu novio y le digas con el auto dejame ahí en la puerta porque no puedo dar dos pasos hasta la entrada de un teatro o un evento o lo que sea pero con alguien con quien recién salís qué sé yo por ahí que puedas caminar unas cuadras creo que es importante o sea sentirse cómodo físicamente en los movimientos o sea atractiva divina pero cómodo no sentirse como limitada decir bueno logré entrar en este jean aunque me queda dos talles más chico pero me veo flaca bueno no se trata solamente de que te querías ver flaca sino como hay una sensualidad en los movimientos hay una sensualidad en como no sé no es solamente verte linda hay una sensualidad en como disfrutás de la comida hay una sensualidad en como disfrutás de un vino de como disfrutás de una charla del sonido de la voz del otro de las palabras que emite de las ideas que tiene digo es tanto lo que sucede a la hora de la atracción que le ponemos la carga al cuerpo a los presupuestos a si tengo plata o no tengo plata para no sé qué que no pasa por ahí no pasa por ahí entonces creo que como el éxito hay que sacarle el foco a qué es lo que genera el éxito en esa situación hay una vuelvo hay una parte que depende de nosotros y está bueno disfrutarla y divertirse y ser uno mismo sentirnos cómodos con quienes somos porque eso proyecta autoconfianza y la autoconfianza que la otra persona presenta aunque la persona esté nerviosa porque también esto es como una ilusión sobre todo con los hombres no esta cosa de tipo tiene que estar reconfiado tiene que estar re seguro porque eso ¿saben la cantidad de tipos que están re nerviosos porque saben como una mina que les encanta y otra vez bajemos dos cambios pasémosla bien y bueno si hay algo que no salió mal porque uno se puso nervioso bueno digo que puede ser lo que sea pero digo le ponemos a veces demasiada expectativa yo creo a las cosas y le cargamos mucho a la imagen al cuerpo a la ropa a lo que nos ponemos si está está bueno pero está bueno que sea un acompañamiento con toda naturalidad de todo otro combo que es lo que estoy diciendo que tiene que ver con el ser atractivo el ser atractivo no es verse lindo con eso no tenés garantizado traer al otro para nada podés sumar por supuesto pero no te garantiza en absoluto esto creo que es importante vieron que así bueno así como recién decía que hay cosas que son como hits exitosos en las mujeres tipo la falda con tajo el escote adelante las cosas cortas que no chicas no todo junto también existe por ejemplo en los hombres que antes había empezado a hablar y acá hice una listita de cosas que le fui preguntando a mujeres y tenés la que le encanta el tipo le resulta súper atractivo el tipo de traje pero después tenés otras que te dicen no no a mí me gusta el tipo con camisa con camisa blanca celeste arremangada una cosa como formal pero relajada inconscientemente el color blanco y el celeste son los dos colores que nos proyecta como personas muy buenas entonces es como que eso tiene un a nivel color un mensaje inconsciente bueno las remeras blancas o negras así como los básicos como que sugieran el cuerpo a otras les encantan las remeras apretadas los perfumes o sea el tipo que se perfuma hay mujeres que les encantan los tipos que usan como cadenas y billú y accesorios y todo eso quiero decir y ustedes si se fijan se tiemblan se nota si todos podemos temblar el tema es que hagamos un ejercicio de respiración y que no parezca pero puede pasar es como si se fijan y por ahí a la que le gusta la remera apretada no es la que le parece copada la camisa la camisa blanca es la que más pega es como son hits que estén puestos como estén puestos terminan funcionando pero más allá de eso digo tampoco garantiza eso es lo que les quiero decir dice obvio dice Karina porque puede atraer y te aburrió al minuto sí obvio entonces eso quiero decir está bueno verse bien atractiva atractivo y todo en términos visuales pero creo que uno disfruta o el otro le resulta atractivo por otro montón de cosas y ese montón de cosas también está bueno cuidarlo que es lo que estoy diciendo en este video y está bueno vivirlo con naturalidad y está bueno ser consciente de todo esto Florencia dice claro el outfit ideal tampoco garantiza nada claro bueno para los que entraron un poco más tarde yo hablaba antes del tema de cómo todas estas recetitas vos te metés en no sé en tiktok o en lo que sea y hay toda una lista ¿no? un hombre para traer a una mujer para verte bien tenés que ponerte un traje tenés que ponerte una camisa tenés que tener un reloj porque un reloj es bien para no ir y tenés que tener entonces el tipo de golpe es un árbol porque tenés que tener cadena anillo reloj traje con camisa o sea toda una cosa que decís bueno no depende está bueno que el otro esto también que explicaba antes que es un poco como otra conclusión que se note que hubo porque el otro por ahí no es nuestra onda pero por ahí es una persona bárbara y por ahí de entrada no es tan nuestro estilo y obviamente nosotros no queremos cambiar a la otra persona porque la otra persona es como es y si nos gusta como es no podemos torturarle la vida esperando que cambie y se transforme en algo que nosotros queremos eso es una falta de amor y libertad es malísimo pero por ahí a nosotros nos puede gustar alguien con una onda distinta a la que creíamos que nos podía gustar eso está bueno digo estar abiertos y creo que sí el contacto visual los ojos está bueno reírse juntos está bueno verse feliz a pesar de que somos humanos y pueden pasar cosas vernos felices en ese momento básicamente para sacarle peso a eso nos vuelve también atractivos cuando el otro no siente que tantas cosas dependen del otro de entrada así que bueno estas son el cuidado de la piel cuando yo hablo también de de la sensualidad o sea que no somos una foto ¿no? porque digo después cuando te sacas la ropa está bueno tener una piel cuidada por lo menos limpia hidratada scrub es muy importante digo porque es como cuando vos querés ser atractiva o atractivo después pasas como a una instancia donde son contactos de pieles entonces vuelvo vernos atractivos no es exactamente solo la ropa no es el reloj no es el anteojo no es toda esa carga que socialmente le ponemos a la imagen sino creo que hay un montón de cosas que tienen que ver con el disfrutar de uno mismo y del otro eso creo que es algo importante bueno gente ¿alguien tiene alguna pregunta? estoy viendo si mis notitas porque había tomado unas notitas les paso los mensajes de Sandara bueno sigue abierta la inscripción virtual para capacitación en asesoramiento de imagen profesional ese curso ya empezó pero como recién en julio empieza otro y es intensivo es como que si bien ya empezaron pueden anotarse y después con la profe tienen algunas clases para ponerse al día después ahora en mayo viene Pavor Orlando que es una maquilladora de celebridades que es argentina pero está radicada en Estados Unidos es una genia así que si quieren aprovechar bueno pueden tomar clases automaquillaje personales ella no solamente les enseña un montón de cosas sobre nuevos productos sino que hace un diseño de make up para cada persona y eso puede ser en grupos o puede ser individual está bueno como una clase automaquillaje aparte de ser muy buena tiene muy buen gusto y muy buenas ideas y después vamos a dar juntas un seminario divino que es sobre estilo y color entonces vamos a trabajar yo voy a explicar toda la parte de estilo y los colores Lizina estás en el curso ¿tuviste en la charla que di hoy a la mañana? o estás en el curso de ahora y no estás en la clase porque en este momento hay una clase sí a la mañana ¿qué haces Lizy? entonces el seminario que vamos a dar se focaliza en color y estilos entonces ¿cómo podemos utilizar el color para fortalecer cada estilo? como cada estilo tiene su paleta de colores y después ¿qué es lo que pasa con el estilo en make-up y los colores del make-up? pero también algo que para mí está bueno es Pau tiene mucha técnica y técnicas muy nuevas y muy buenas o sea tiene mucha mano mucha experiencia maquillada o personas realmente exigentes internacionales desfiles bueno celebridades a full métanse si quieren en su página porque si cuento eso dura una hora más este video la experiencia que tiene pero incluso los que son alumnos de make-up y eso por ahí pueden tomar una clase de maquillaje y hasta hacerle consultas o sea ella tiene da turnos que duran dos horas y bueno puede ser una persona para automaquillaje pero también puede ser alguien que estudie make-up y le interese aprender más sobre eso después voy a dar un seminario que me encanta que es el de energía del color es toda la parte del lenguaje no verbal y cómo los colores nos afectan vibracionalmente o sea cómo nos afectan no de nos afectan sino que nos afectan en términos de cómo las podemos usar para potenciar y avivar un montón de cosas en nuestra vida cotidiana no solamente estéticas y después hay seminarios que son profesionales que es trabajo con clientes diagnósticos de siluetas y colorimetría que son como tres pilares importantes que a veces hay gente que tiene problemas con diagnósticos y eso sobre todo por ahí personas que estudiaron en otros lados y les gusta hacer perfeccionamientos de eso Cari dice la conozco y la tengo en Facebook si Paola es una genia sabe muchísimo no y aparte o sea laburado con marca Chanel y un montón miren después su perfil métanse en su Instagram que es Pao Orlando bueno gente espero que empiecen a reluquearse después otra cosa las personas que son inseguras las personas que están haciendo cambios de looks y eso si van a tener o sea ténganse unos looks prepensados y prearmaditos donde se sientan bien cómodas cómodos con algún look con los que se sientan atractivos si digamos eviten que sea algo que piensan en 5 minutos antes de salir ¿no? es como el cómo uno se prepara me parece que también es disfrutable te pones una musiquita media copita de vino cantas un rato te maquillás te haces el pelo y salís divina divino no digan no manejen no digan que yo les dije que caiga en una cita de borracho porque no es lo que estoy diciendo ok los olores y los perfumes los dientes divinos bueno beso enorme a todos y espero que que disfruten y que se disfruten buenas noches chau